¿Qué pasó con ese grito en esta noche? Un almirante, siguiendo la ruta de un pan carido ¿Cómo lo alcanza de aquellos lugares donde nos quisimos? ¿Qué pasó con ese grito en la noche? Sin ganas de fuerzas por ver si te olvido De en el aplato se recuerdo conmigo ¿Qué te haces así? Pude olvidarte Sin vivir ya mil cosas distintas No puedo olvidarte Quizá me encontré en corazones caídas Pude cansarme Llegar a la noche, ven y se pide Y al ver nuestra casa, tanto sola y tarde No sé, no, no ¿Qué haría? ¿Se acuerda? ¿Volviste tú? ¿Volviste tú? ¿Qué haría? ¿Volvido? ¡Volviste tú? ¿Qué haría? ¿Volviste tú? ¿Volviste tú? ¿Volviste tú? Mamacita Por si no No puedo olvidarte Haciendo un día mil cosas distintas No puedo olvidarte Pisando y comprando las hojas Mis caritas Puro cansado Llegará la noche Apenas sin vida Y el verbo Esta casa tan zorra Y caqueada No sé lo que Lo que haría Ya Por que estuvieras Tú Por que estuvieras Tú Por mí Por que estuvieras Tú Por que estuvieras tú Por que estuvieras tú Elenymi Pobre Por que estuvieras tú Un show